En verdad el átomo es sólo conciencia en forma material, fue la conciencia de la luz, el alma y el acto de la existencia, el protón, el electrón y el neutrón, lo que causó la creación. Eso fue lo que causó la creación. El propósito de la vida y del trabajo en que vivimos aquí es para realizar, sigue siendo el mismo ya en esta tierra. Resistir por completo el deseo de recibir para sí mismo y transformarlo en el deseo de recibir con el propósito de compartir. Recuerda, el alma no terminó su tarea de resistirse al deseo ni al edén. Por lo contrario, siguiendo el falso consejo de la serpiente, el alma intentó recibir con el deseo de compartir, antes de haber resistido todo su deseo. Ese fue su error, ya que el alma se conectó con el placer demasiado rápido. Esto también sucede en nuestra vida diaria, que queremos pegarnos rápidamente, sin darnos a cambio. Para que el deseo no tenga ningún tipo de control sobre ti, primero debes deshacerte de todo pensamiento egoísta. Una vez que te hayas librado de él completamente, entonces puedes recibir placer, pero esta vez con el propósito de compartir el placer con otros. Si te conectas demasiado pronto la luz, es decir, si te conectas cuando todavía queda deseo egoísta en ti, el placer de ti, el placer de la luz te superará y tu deseo se disparará como el segundo mordisco. Serás una persona egoísta. Ciertamente la forma y el lugar en que debemos lograr la resistencia y llegar a compartir han cambiado, pero el método para compartir y lograr el placer y la plenitud es atraer la luz verdadera a nuestras vidas, sigue siendo el mismo. Cada vez que recibes tu deseo egoísta, te conectas con la luz, cada vez que recibes de forma egoísta te conectas a la luz. Muchas de las oraciones que a veces hacemos y no son escuchadas según nosotros por Dios, es porque nada más como pedimos, quiero, 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 dame, 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 dame. Muchas veces se nos ha dicho que debemos de orar por alguien más, por un motivo similar, que si me hace falta a mí algo económico en mi trabajo, yo tengo que ver a alguien similar, amigo o no amigo, que esté pasando por lo mismo que yo, orar por él y Dios, por haber orado por él, triangulará y dará bendición hacia mí por el mismo propósito. Eso también checa mucho ojo a esto que te digo. Con ese pensamiento de bendecir al otro por mi misma situación, yo seré bendecido como de rebote, como un triángulo. O sea, yo hablo con Dios, Dios pasa allá con mi amigo y de mi amigo, pum, pasa a mí, se triangula. Entonces decíamos, primero hubo luz, la esencia de la felicidad infinita. La luz creó el alma infinita para recibir felicidad. Esto creó la unión perfecta. La ley de la atracción, la naturaleza opuesta de la luz y el alma compartir frente a recibir crearon repentinamente una separación. Sin embargo, el alma heredó el ADN de Dios que incluye el potencial de compartir y por lo tanto el potencial de volver a unirse la luz. Hay una resistencia. El alma detuvo el acto de recibir luz con el propósito de eliminar el único rasgo que estaba causando la separación de recibir. Esto se llama resistencia. El alma debió resistir la cantidad remanente de luz para que no quede ningún resto de luz de ese deseo. Cuando vio esto, la luz, en respuesta a la resistencia del alma al recibir la luz, ella se retiró. El Big Bang explotó, creando el espacio que incluye nuestro universo. El alma única habita en el jardín, donde se encuentra justo encima de nuestro universo. El alma debió continuar resistiendo el remanente del deseo de recibir. Resistir todo el deseo permitiría al alma emular por completo al Creador, quien no tiene deseo alguno y llega a ser como Dios. Dios creó al adversario con el propósito noble, permitir que el alma, mediante un difícil desafío, realmente se ganara y sintiera lo que significa llegar a ser como Dios. Recordemos lo que le decía la serpiente a Eva, ¿no? Si tú comes de este árbol, serás como Dios. El alma desea ser como Dios. Pero ahora te lo tienes que ganar, ya lo veíamos en clases pasadas. El objetivo de la fuerza angelical fue engañar al alma para que le sirviera de forma egoísta. Ese fue el problema de la serpiente, quien nos enseñó mal, ¿no? El engaño al adversario le dijo al alma que se conectaría con la intensidad completa del placer, si lo hacía con el propósito de compartir. Esto era verdad y se logró a través de una conexión entre el alma y el ángel, quien realmente era un enviado de la luz. Era verdad. El alma y el ángel tuvieron relaciones. Nahash, dice el hebreo, dice que se casaron, lo que no supuso un problema al principio, pero de repente el deseo del alma se disparó y el alma comenzó a experimentar egoísmo extremo a causa del placer increíble que estaba sintiendo. Al dar el segundo mordisco que explicábamos, como resultado, la segunda conexión con el placer fue mucho más intenso de lo que el alma podía soportar. Fue como conectar una lámpara directamente a una planta nuclear. Explotó. Adán y Eva, el alma quemó sus circuitos, estalló y se dividió en dos, creando las energías masculinas y femeninas. Adán y Eva. La fragmentación del alma, cuando tronó todo esto, las dos metas del alma, continuaron dividiéndose en varios fragmentos chiquitos que hacen que estas almas seamos tú, yo y todo lo demás. Estos fragmentos son las que incluyen todas las almas de la humanidad. ¿Cuál es el propósito entonces de la vida? Las almas individuales ahora tienen la tarea de transformarse, erradicando el egoísmo de su naturaleza y aprendiendo a recibir con el propósito de compartir. Dado que recibir con el propósito de compartir se considera un acto puro de compartir, el alma y la luz pueden una vez más reunirse. Adán y Eva representan este concepto del mundo superior y el mundo inferior. El mundo superior y el mundo inferior también se expresan a través de las energías masculinas y femeninas. Lo masculino personifica el mundo superior. Lo femenino al mundo inferior. Lo masculino es la luz. Lo femenino es el alma. Recibe. Y el alma, la luz da. Lo masculino es la lluvia. Da. Manda. Lo femenino es la tierra que recibe la lluvia y manifiesta la vida a través de ella. Lo masculino es el que imparte semen, imparte vida. Lo femenino que hace, lo recibe y manifiesta la vida humana. Mundo superior, mundo inferior. Así es en todo lo que emprendemos y hacemos. Aún en el trabajo. Uno pone la idea y el otro la mete dentro de sí para luego manifestarla. Así es todo intercambio en nuestra vida. El trabajo, el dinero. Cuando la energía masculina y la femenina se conectan, el mundo superior y el inferior se conectan al mismo tiempo. Tú conectas el mundo masculino, el mundo superior con el mundo físico, con el mundo inferior. Así es como hacemos la creación material. Tú tienes una idea, viene el mundo superior. Cuando la hablas, la exteriorizas y la estás operando, obrando, haciendo el mundo inferior, actuando, haciéndolo físico. Esto permite que la luz fluya en nuestras vidas y en nuestro mundo. Este es como y el por qué experimentamos placer en nuestras relaciones sexuales, la relación entre el mundo superior y el mundo inferior. Actúa de la misma manera en nuestro mundo. Está entrelazado entre las dos áreas de nuestra vida. Actúa de la misma manera.